1, 2... Los libros antes de ser libros fueron narraciones orales, fueron cuentos, cuentos contados alrededor de un fuego. Los hombres allí en la tribu a la noche escuchando al más anciano contar cuentos. Es muy serio contar cuentos, no es contar chistes, es contar cuentos, no es lo que ves en televisión. Es contar cuentos que podrían bien ser escritos. Bueno, es tan serio esto que hasta hay escuelas para aprender a contar cuentos. Los norteamericanos le dicen storytellers, narradores de historias. Bueno, está la Escuela Patagónica de Narración Oral. Y hoy vamos a escuchar a una integrante de esa escuela que se llama Virginia Siocia, que nos va a contar dos relatos, ahora mismo, de historias de cronopios y de fama, de Julio Cortázar. Cortázar dividió el mundo, la sociedad argentina en cronopios y famas. Escuchá estos cuentos que seguro en tu escuela y en tu ambiente vas a descubrir quiénes son cronopios y quiénes son famas. Un cronopio se recibe de médico y pone un consultorio en la calle Santiago del Estero. Enseguida cae un enfermo y le cuenta de cómo le duele por todos lados, cómo de noche no duerme y de día no come. Compre un ramo de rosas, le dijo el cronopio. El enfermo lo miró asombrado, pero fue y compró un ramo y se curó inmediatamente. Lleno de gratitud, acude al cronopio, no solo para pagarle, sino que además le obsequia, fino testimonio, un ramo de rosas. Y en ese preciso momento el cronopio empieza a sentir dolores por todos lados. De noche no duerme y de día no come. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio. El dormitorio en la casa. La casa en la calle. Aquí, aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Quien se acerca a los libros jamás estará solo.